Jerónimo Teti, felicitaciones, ganador de esta segunda serie, refrendando lo que se mostró todo el día sábado con el potencial del auto. Sí, ¿qué tal? La realidad es que ayer se demostró que el auto estaba muy bien, pero bueno, hoy, más allá de que Leo me perdió de las seis vueltas, me perdió cinco. Logramos hacer un buen ritmo y poder ganar la serie, ¿no? Una lástima que por muy poquito no fue más rápida que la de Facu, pero bueno, entendemos que nosotros fuimos peleando y bueno, Facu fue solo, así que eso me da una chance sobre la final y el ritmo que podemos estar un poquito mejor. Jero, contame un poco cómo fue la largada y la primera vuelta, más allá de la pelea a lo largo de toda la serie con Pernia. Bueno, fue una... largamos bien, logré quedar bien adelante, bueno, Leo se metió atrás y bueno, me peleó cada vez que llegábamos al final de la recta, llegaba por afuera y bueno, teníamos que estirar el frenaje y lucharla porque la verdad que se ponía muy heavy esa situación. Pero bueno, logramos mantenernos arriba de la pista, hacer prolijo, ir lo más rápido posible y bueno, será por eso que ganamos. ¿Qué auto se tiene para la final? Un poco haciendo un análisis de lo que fue ayer y lo que se mostró hoy en esta serie. Mira, entiendo que el auto es muy bueno, el ritmo del auto es bueno y bueno, postaremos por ahí a mejorar un poquito en función de que son más vueltas, pero creo que son muy pocos los toques que hay que hacer. Jero, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del domingo. Bueno, bueno, te agradezco a vos y bueno, te mando un saludo a toda la gente de Lobería, a todos los chicos del Catallano Power Team, a mi familia, a mis amigos que vinieron acá, así que muy contento.